Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la historia de Juan María Nimo, este deportista de alto rendimiento, y después lo vamos a tener acá en el piso contándonos algunas cosas. La segunda parte. Juan es una persona sumamente feliz, optimista, llena de vida. Es una persona que te está inyectando energía todo el tiempo, que hay que seguirle el ritmo todo el tiempo. Es una persona que tiene indudablemente un gran poder de resiliencia después de lo que le ha pasado. Una persona que pese a ser y a ser y a ser, también es muy cauta, pareciera que no lo es, que es impetuoso, que se lleva la vida puesta, pero sí es cierto también que es cauto, que es mesurado, que las cosas las piensa, que no es un arrebatado, que pese a toda esta cuestión que él tiene de hacer y a ser y a ser, atrás de eso hay una organización de su vida, de su pensamiento. Nada es por azar, o sea, todo lo planifica, todo lo organiza. Empezamos a crear un grupo que se llama La Revo, decimos nosotros La Revo, pero es Revolución, capacidad diferente sin límite. De hecho nosotros decimos que la capacidad diferente está en lograr lo mismo de una forma distinta. Desde ese lugar lo trabajamos. Entonces empezamos a armar este grupo para tratar de cambiarle esa visión y ese concepto errado que tiene la gente. Este es un invento bastante casero, te digo. Acá tengo acelerador y freno en la misma palanca, acá, sería este, para adelante frena, y si hago para atrás, acelera. Y este es el embrague. Tengo todo lo más próximo al volante, todo va a los pedales, el auto queda para usarlo normalmente para cualquier persona. Esta palanca tiene un eje acá, para que haga de pivot, para ir para adelante y hacia atrás. Y cuando el cable tira, tiene una varilla telescópica que pisa el freno. Telescópica es porque entra una dentro de la otra, entonces lo que hace es, cuando yo acelero, la varilla sale y me permite acelerar. Y cuando yo quiero frenar hacia adelante, la varilla se mete adentro de esa y hace tope y pisa el pedal de freno. Es un invento muy sencillo. Lo hicimos justamente para la practicidad de poder sacarlo y colocarlo en cualquier auto, nada, en diez minutos. Lo que tratamos nosotros es impulsar, digamos que no hay que tenerle miedo. Si te sucede algo como esto, la vida continúa. El mayor índice de accidentología, sea en la playa, cuando uno se tira a barrer la ola. O sea, los accidentes pasan de la manera más tonta. Yo conozco personas que corriendo colectivo se han hecho una lesión cervical en la que ni siquiera mueven las manos. Conozco personas que han estado mirando televisión en la casa y una ráfaga de viento de una tormenta eléctrica le tiró el árbol sobre la loza y la loza le cayó sobre la casa y le hice una lesión cervical y el tipo estaba mirando televisión en la casa. Entonces, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Uno le puede dar más o menos riesgo. Como también es la realidad de que acá no hay clase social, sexo, edad, religión, de que te exima de que algo te pueda suceder. Entonces, si sucede, mostramos la continuidad. Saber que hay continuidad. ARERE SANTAR Se pierdan hasta un poquito, ¿no? Sí. Y perdió la mitad en el camino. Subiendo. Yo me quedé hasta las patas y voy otra vez sin gaso. Primero sacar la visión del morbo, sacar esa visión de lastimosidad, esa visión ejemplificadora y que la gente capte que primero hay vida. Si hay vida se pone a hacer un montón de cosas. Y empecé a descubrir millones de actividades en las que quizás nunca hubiese pensado que estaba. Entonces me di cuenta que quizás estaba no solamente apto, sino que empezaba a descubrir un mundo que verdaderamente estaba bueno y que no lo había tenido como ciudadano, como una persona mal llamada normal. Me parece que esa es su lucha y este es su objetivo, promover esto. La inclusión, sacar esta cuestión de que la discapacidad es el final. Tenemos que enfrentar la vida como sigue y que hay muchas posibilidades. Es una forma de pensar sumamente resiliente, sumamente importante. Y es su lucha, él lo tomó como su bandera. Entonces creo que llevarla a Revo a través de lo que más me gusta es lo mejor que puedo hacer. Para ir copando y meter la discapacidad en todos lados. ¡Gracias! 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 Insistimos mucho cuando visitamos, hacemos charlas en el centro de que trabajan con chicos con discapacidad. Traten de no criar al chico o enseñar al chico a ser un discapacitado. Que el chico pueda salir a tener sus propios límites. Que él conozca, como cualquier persona, que él conozca sus propios límites. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde este lugar que impulsamos, los rengos nuevos, como decimos entre nosotros, a que salgan con este chip. O sea, que salgan a comerse el mundo como está. Porque si estás en la queja y en el resentimiento permanente, no vas a avanzar nunca. O sea, tratamos de no meternos con esos puntos. Sino tratar de impulsar a que salgan igual. Y que salgan igual para mostrarse, para decirle a la sociedad, acá estamos, vivimos de la misma forma. Y que la gente lo sociabilice y que la gente tenga en cuenta. Está debutando Juan María Nimo. Nació en 1988 en Neuquén, corrió en kart y motocross. Hasta que una caída en motos a los 18 años le ocasionó una lesión que le provocó una parálisis en los miembros inferiores. Y siguió corriendo. Fue fundador de la REBO, revolución capacidades diferentes sin límites. Fue aprobado por la CDA con Pip Anselmo. Claro, 12 segundos demoró en salir por sus propios medios del auto. Y este es su ejemplo. Porque va a correr en la Copa Bora este fin de semana. Ahí lo vemos, está clasificando. Yo soy Juan María Nimo. El gato. Te falta hacer Garrocha. Si haces Garrocha también te la ganás. Y lo buscamos. ¿Sí? Sí, probamos. Contame cómo es esto de tener que sacar la licencia que me contabas antes fuera de cámara. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? No, bueno, fue un largo camino, pero logramos llegar. Costó muchísimo. Y nada, básicamente consistió en que pueda salir por mis propios medios del vehículo. Que pueda, en un tiempo X, se calculó más o menos alrededor de antes de 15 segundos yo pueda salir de posición de piloto. Estamos hablando del auto. Del auto. Exacto. No de la moto. No, no del auto. En 15 segundos, más o menos que los que hicimos un piloto en salir, tenía que desprenderme de situación de piloto, sacar las manos, sacar el volante, desabrocharme y poder salir y estar a unos, por lo menos unos 2, 3 metros del vehículo. ¿Lo lograste? Lo logramos en 11 segundos y pico salir. Así que prueba superada, que para uno es una tranquilidad el saber que puede salir por sus propios medios. Y nada, es todo muy sencillo. ¿Vos? Él dice todo muy sencillo. Sí, sí, es re fácil esto. Yo creo que lo voy a hacer ahora y me sale. Qué fácil, es tremendo lo que estás diciendo. Escuchame, vos competís contra convencionales. Exacto, sí, sí. En el automovilismo compito contra convencionales, con todo al volante, todo muy casero. Y que vos tengas todo al volante, no, está dentro de las reglas, digamos. Sí, se hace una mejora en la... En realidad los proyectos de Fórmula 1 tienen todo acá. Exacto, nada más que ellos utilizan una tecnología que no es la que tenemos nosotros aplicada. Esto es algo muy sencillo, todo por varillas, como lo explicaba. Lo desarrollan un agente del Tigre, de acá, que es Desarrollo Sandoval. Son unos muchachos que laburan de una forma muy humilde, en el sentido de poder siempre progresar y de buscar esto. En ir superando y tratar de luchar por lo mismo, por la inclusión. Y que cada uno pueda ser independiente. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves para los primeros puestos? Y uno hace todas las cosas de las que hacemos. Nosotros tratamos siempre de entrenarnos para ir para adelante y no con el simple hecho de quedarnos en participar. Siempre tratamos de motociclismo. Ahora vengo compitiendo en los campeonatos más importantes que hay de superenduro. Venimos segundo, tengo una fecha más para tratar de ganar el campeonato. El automovilismo debutamos ahora en la mitad y necesitamos ir jugando un poco más para tratar de llegar adelante lo antes posible. Siempre uno hace las cosas para tratar de ir adelante. Y también, eso que vi que hacen, ¿cómo es que se llama? Lo que hacen esas figuras acrobáticas que parecen danza. Danza Billy, no, danza Billy es una técnica que dentro de todo lo que hemos hecho, de todas las actividades, particularmente si bien no es el baile lo que más me compete a mí, debo reconocer que danza Billy es una técnica que le ha habilitado y ha abierto las puertas a un montón de personas con discapacidad y sobre todo a chicas, nenas que nunca se pensaron que iban a poder bailar y danza Billy hace eso. Que si no importa la discapacidad que tengas, si es intelectual, motor o lo que sea, puedas participar y competir y estar arriba del escenario y que la gente pague una entrada y que la gente aplauda desde el talento y no solamente por tener una discapacidad. Bueno, este es el tipo de personas que nosotros presentamos en las historias de vida. Damos un aplauso a Juan. Gracias por venir. Cuando arranques con salto en garrocha, vamos y te hacemos una nota. Vamos con la doctora Cotiniela. Claro que sí, claro que estamos las dos acá. Y con Ana Paula, obvio. Porque en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Silvia Barzanelli, que es la presidenta de la CONADI, de la Comisión Nacional Asesora de Discapacidad, nos dejó un mensaje. Y ahí lo vemos. Bueno, en el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, quiero mandarle un saludo a todos en el país. La verdad que agradecer el acompañamiento también que hemos tenido durante todos estos años desde la Comisión Nacional de Discapacidad. Y bueno, y poner el acento en lo que Naciones Unidas ha señalado para este año, que es el lema, la inclusión importa. Y en ese marco de la inclusión importa, subraya el acceso y el empoderamiento, en realidad, para lograr la participación en igualdad de las personas con discapacidad. Así que nosotros esperamos que en los próximos años se continúen profundizando en las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. Y eso sin ninguna duda va a implicar que las personas con discapacidad se encuentren empoderadas, puedan luchar, puedan reclamar sus derechos y además puedan llevarlo a la práctica en todo el país. Esta es una realidad que deseamos para el mundo entero y particularmente para nuestra Argentina. También quiero, por supuesto, mandar un saludo particular del corazón a todos los integrantes desde la vida que desde hace mucho tiempo vienen difundiendo, visibilizando y poniendo en la agenda de los medios de comunicación la temática de discapacidad. Los quiero felicitar a todos por el trabajo que hacen. Quiero invitar a las empresas del país, a los organismos del gobierno provincial y nacional, a todos aquellos que puedan acompañar solidariamente y con el criterio de responsabilidad social para que este programa continúe porque es uno de los principales programas que está en la televisión pública, que llega a todo el país y que visibiliza a todas las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos de todo el país. Así que sería muy importante que puedan apoyar y que continúe este programa. Muchas gracias por el acompañamiento que tuvimos durante nuestra gestión y felicitaciones a todos. Pero qué linda palabra nos dejó la presidente de Conadis. Claro que sí, Silvia, nos tienen que acompañar las empresas, nos tienen que acompañar todos porque la única forma de seguir difundiendo derechos y saber que hay leyes que nos amparan es esto. Porque saben una cosa muy importante, toda persona con discapacidad tiene derechos, pero también tiene obligaciones y desde acá las invitamos a que las conozcan los derechos, pero también que asuman su rol como miembro de una sociedad inclusiva, equitativa e igualitaria, la posibilidad de tener el mismo mundo feliz que cualquiera de ustedes. Anita. Sí, así feliz, todo lo demás, pero yo creo básicamente que las personas con discapacidad quieren todos ser reconocidos por sus capacidades y la discapacidad es parte de la condición humana. Nadie quiere que se lo discrimine o se lo estigmatice por ser diferente. Uno se enriquece desde la diferencia. Este es el mensaje fundamental, que hay que tomar conciencia y aprender a ser ser humano, a tener un poco más de sensibilidad con las diferencias. Por eso, en este día... Así que nos vamos, Cote, un corte, porque nos viene Axel. Escuchame, escuchame. ¡Ahhh! ¡Toma la profesora! ¡Toma la profesora! ¡Muchas tripas! ¡Muchas tripas! ¡Muchas tripas!